Y ya estoy en comunicación con Francisco Paoltroni, senador de la Libertad de Avanza por la provincia de Formosa. Senador, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo les va? Bien, bien. Un placer hablar con usted, senador. Bueno, quería preguntarle qué balance hace de este primer semestre del gobierno, ya teniendo la ley bases aprobada, el pacto de mayo realizado en julio, ¿qué debemos esperar para este segundo semestre? Bueno, todo se fue demorando un poco en el tiempo. Yo era de los primeros días de enero, y en el transcurso de los meses venideros ir haciendo algún cambio, si teníamos algún artículo que generaba algún efecto no deseado, eso iba a ser lo mejor para la reacción y la respuesta de la economía, ¿no? Y de todo lo que estaban esperando para que vayan reaccionando de manera positiva las diferentes actividades económicas. Bueno, eso se fue demorando, luego se fue demorando el inicio de la cosecha, también por cuestiones climáticas, entonces se fue dilatando un poco el ingreso de los dólares, y ahí un mensaje erróneo desde campaña, ¿no? Es decir, bueno, se van a sacar las retenciones, pero no decir ni cómo ni cuándo, ha generado una expectativa muy alta, entonces de pronto tenía un montón de gente que creía que era cuando se aprobaba el acuerdo con el FMI, otro cuando se aprobaba la ley bases, otro cuando se aprobaba, de pronto, no sé, el pacto de mayo, o cuando se levantaba el cepo, entonces un mensaje muy difuso que lo que fue trayendo fue una dilación en la liquidación, una demora en la liquidación, que de pronto también se encontraron con tasas baratas en pesos, entonces todo el mundo salió a tomar crédito en pesos y a esperar con gran parte de la cosecha a los anuncios tan esperados que el mismo gobierno, el mismo ejecutivo iba anunciando, ¿no? Vamos a sacar las retenciones. Entonces creo que ahí hay un error en la comunicación que fue dilatando y fue demorando todo, y bueno, esto se empezó también a ver reflejado en las brechas, en la brecha cambiaria, ¿no? Senador, digo, a ver, se lo pregunto, usted tiene un fuerte vínculo con el sector agropecuario al dedicarse a la ganadería, ¿qué opina al respecto de las políticas que está teniendo el gobierno con el sector? Y sobre todo porque otros gobiernos también han cometido el error de, de alguna manera, no sé si estigmatizar, pero tratar de especuladores a un sector que, digo, pone su capital, su riesgo, y después, bueno, obviamente, para mí no tiene nada de malo que espere las mejores condiciones para liquidar esos granos. Pero por supuesto, aparte que es cobertura, y la historia le ha dado la razón al campo, en el campo son todos supervivientes, Sergio. Vos pensá que el campo se ha ido reduciendo en productores, producto de la alta presión impositiva, y estamos hablando que el rendimiento del dinero de un productor, estás hablando del 1% anual, el 1,5% anual. O sea, no debe haber actividad menos rentable que la producción agropecuaria, cuando no tenés un montón de años de pérdida. Entonces, cuando se habla del sector agropecuario como el sector mezquino o esas barbaridades que dicen, no hay nada más opuesto y contrario, no debe haber patriotas más grandes que los productores agropecuarios. Además, se hacen cargo de todo el riesgo. ¿Qué parte tiene de riesgo el clima? O sea, cosas inmanejables. Entonces, vos le pones el clima y le pones los diferentes gobiernos intervencionistas que hemos tenido, la alta carga impositiva, las leyes laborales que hemos tenido, escúchame, únicamente porque amás el suelo que pisás, seguís con esa actividad. De hecho, no hay productores agropecuarios que no sean apasionados de lo que hacen, porque ningún otro ser humano normal podría resistir las barbaridades que resisten los productores. Estoy hablando con Francisco Paultroni, senador de la Libertad Avanza por la provincia de Formosa. Se lo pregunto como sigo en la línea del agropecuario. Una de las grandes promesas de este gobierno fue la baja de impuestos. En este escenario, ¿se pueden bajar impuestos para el sector, no solamente para el sector rural, sino para otros sectores? ¿Y cuál es su opinión sobre una eventual devaluación que el gobierno, bueno, obviamente está haciendo todo lo posible para que no suceda? Bueno, yo decía que la CEPA había que levantar los fines de abril, principios de mayo, que era el momento que coincidía con el mayor nivel de cosecha. Ahora, vos no lo hiciste en ese momento, y de ahora para adelante, bueno, está la cosecha, porque está retenida en una parte, pero se empieza a generar una desconfianza de cuál es el verdadero rumbo, cuál es el verdadero plan económico. De pronto hablamos de seguridad jurídica y proponemos al hijo, entonces no estamos bien cuando hablamos de generar confianza. Senador, no puedo dejar de pensarle, de preguntarle, usted lo trajo, su opinión sobre la designación o la postulación del hijo. ¿Cuál es su postura? Mi postura es de rechazo absoluto. Señor postulado, es la garantía de la impunidad y de que nada va a cambiar. Y a su vez tiene una edad en lo que te dice que si se agarra del fallo de Fai, puede estar 40 años en la Corte. Y yo que vengo de Formosa, te puedo decir cuáles son las consecuencias de la concentración de poder por el paso del tiempo. Sí, me interesa. La República está en peligro. Esto no es nada bueno. Y no hablo por cuestiones personales de este señor. Hablo de cómo ha fallado y cómo ha dormido causas súper estratégicas y sensibles. Que eso lo puede corroborar cualquier ciudadano. Entonces, con estos antecedentes, no podemos llevar a estas personas al máximo tribunal de la República Argentina. ¿Y por qué cree que lo postula el presidente? No lo sé, no tuve oportunidad de preguntárselo. Pero bueno, nuestro sistema funciona que el presidente le pide acuerdo al Senado. Bueno, y aquí está el descargo de un senador. Bien, clarísimo. ¿Se siente cómodo en el Senado? No. No. Bueno, me dejó perplejo. ¿Por qué? Indudablemente estoy en las antípodas de la mayoría de los senadores. Ahí se vive un submundo y yo vivo el mundo real. Bien, bien. A ver, recuerdo, por ejemplo, el senador Atauche, jefe del Bloque de la Libertad Avanza, y Bartolomé Abdala, presidente previsional del Senado, fueron blanco de críticas despiadadas, diría yo, en el tratamiento de la ley base. ¿Cómo evalúa usted el rendimiento del Bloque de la Libertad Avanza? Yo no quisiera dar opiniones de mis compañeros de Bloque, pero sí yo soy crítico a la hora de ser crítico. Creo que hay muchas cosas que no se han manejado bien, todos cometemos errores, pero lo que hay que tener es un rumbo definido, en el cual uno no puede dudar de los objetivos. Mi objetivo a la política, yo vine con un objetivo claro, que es cambiar la historia de Formosa y contribuir a cambiar la historia de mi país. Elijo, por ejemplo, va totalmente contrario al sentido que me trajo a la política. Bien. Y ahí es donde yo no soy obsecuente. Bien. ¿Le hubiese gustado ser presidente provisional del Senado? No, no. No me interesó nunca, nunca estuve en mis objetivos. Lamento que me hayan nombrado para después bajarme. Si no me sostenés, no me nombrés. Claro. Simplemente eso. Pero porque me generó un desgaste, tené que dar explicaciones de cosas que no quise y no hice. Bien. Senador, le hago la última, agradeciéndole muchísimo su tiempo. Es un placer para mí hablar con usted. ¿Cómo se lleva con Villarroel? ¿Cuál es la relación? No, muy bien, muy bien. Dialogamos a menudo. Bien. Francisco, le agradezco muchísimo la comunicación con Rosca y Casta. Buen nombre del programa. Hay que cortar con eso. Bueno. Un abrazo. Bueno, yo le agradezco mucho los conceptos y la convicción. De verdad se lo digo. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Francisco Paltroni, senador de La Libertad Avanza por la provincia de Formosa. Bueno, lo escuchaste acá, ¿no? Sin cassette.